Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la mesa de la información y el análisis. En el país de las desigualdades, como es México, nuestro país, hace falta acabar con la mendicidad, aunque oficialmente le llaman pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada, tiene muchos nombres. Mire usted que Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la instalación de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, habló del tema. Dijo, los vamos a sorprender. A ver, esta comisión la va a tener a su cargo el morenista Alfonso Ramírez Cuellar. Ahí el próximo secretario de Hacienda dijo que en el sur del país, textualmente dijo, en México, así como hay una clase media relativamente para estándares internacionales acomodada, en México también hay una pobreza extrema. Yo no diría pobreza extrema, no me gusta esa palabra porque ya está muy trillada la expresión. Yo diría mendicidad, indigencia, un estado de indigencia en tantos mexicanos al sur de México que es penoso. De ahí las obras proyectadas, el Tren Maya, la reforestación en, no sé, millones de hectáreas allá en el sur, el corredor del Istmo de Tehuantepec, aparte de lo que ya también está anunciado, la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Debe ser un detonante extraordinario para beneficiar a quienes hoy, según lo dice el propio secretario, el próximo secretario de Hacienda, están en un deterioro social que nadie los ha volteado a ver durante años. No se trata de programas paternalistas, de decirle aquí está tu dinero y ya déjate de cosas y ahí quédate sin hacer nada. No se trata de detonar acciones productivas que permitan a nuestros compatriotas del sur del país salir de ese bache tan enorme que es la indigencia, la mendicidad que está muy muy de la mano. Pero ya ve usted en el sistema neoliberal, en los tecnócratas, para ellos no hay indigentes, no hay mendigos. Querido Charlie, aunque este es un país de mendigos, porque en muchas partes está camuflada por una clase, dirían los tecnócratas, indigentes moderados o no tan fuertes. Pero la verdad es que la mayoría trata de sobrevivir como le dé, pues como Dios le dé entender, porque no cualquiera puede surtir una despensa digna. Ya no suntuosa, digna. Quizás con las obras que tiran tantos funcionarios que ya se van, podrían vivir familias completas. Maldita sea, pero esta es la realidad. Querido Carlos Federico, ¿cómo estás, querido amigo? Muy mal, Albino. Ah, qué caray, ¿cómo, Charlie? Pues escuchando este tipo de noticias no creo que debo estar muy bien. Muy bien, pero es lo que pasa, Charlie, en nuestro país va a cambiar, va a cambiar. Va a cambiar y tiene que cambiar, porque siempre he jugado con la mendicidad. Hemos jugado con la mendicidad, también por ignorancia, una ignorancia propia. Donde a veces esos tipos de personajes, los vemos muy comúnmente en las esquinas, en los centros de nuestras ciudades, y pensamos que a través de darles alguna moneda o comprarles algún artículo, les ayudamos mucho para que salgan de esa mendicidad. Y no es cierto, ¿verdad? No, y no es cierto, porque no atacamos la causa. No, y aparte porque también los padrotean, querido Carlos Federico. Y aquí está un informe, donde dice que en México no está prohibida la mendicidad, como si no está en Noruega, en Madrid, en Suecia, y en países escandinavos, porque allá sí hay programas, allá sí hay oportunidades de trabajo para que no exista la mendicidad. Cuando la mendicidad la ejerce alguien, ya es como un delito, ya es de una manera ventajosa y por eso está prohibido en muchos países. Pero aquí no. Fíjese bien, amigo de Conexión MX. Como sí lo está en algunos países prohibida, quien recurre a esta práctica puede haber sido orillado por las circunstancias a pedir dinero en la calle, pero también existe la otra cara de la moneda que está documentada. De organizaciones con un enfoque de negocio, lanzan a los niños a la calle para hacerlos mendigar. Aunque la distinción no es fácil, las autoridades tendrían que estar a la casa de dicha práctica, pues mientras la actividad siga siendo rentable, habrá también demanda de infantes con fines de lucro. Un caso en particular, parece ya institucionalizado, la colecta. Es el hombre que recibe en Huitzilán de Cerdán, esto es en Puebla, y en otros municipios de la Sierra Norte de Puebla, consiste en la costumbre de ir al DF, al distrito hoy, hoy Ciudad de México, a ejercer la mendicidad en los vagones del sistema de transporte colectivo llamado Metro. De acuerdo con una investigación recopilada por esta investigación, dicha actividad fue implantada por la agrupación Antorcha Campesina desde los años 90. O sea, que los grupos del poder todavía el día de hoy. Sí, todavía, Carlos. Los grupos esos que andaban ahí con meade, echándole porras. Y eran los que le organizaban los eventos. Los que, los sicarios de Alfredo del Mazo Maza. Así es. Esa gente de Antorcha Campesina, son las personas que están detrás del pandero, son los que aglutinan a esas gentes, en esa área del Distrito Federal. Los ponen a trabajar, a costa de cierto dinero. Y sí, les va muy bien. Claro, es un beneficioso. Pero los que terminan beneficiándose con las grandes cantidades son los líderes de Antorcha Campesina. En este caso... Sí, porque hay otros. Este es un ejemplo en particular de ese, dice aquí. Es fácil reconocerlos. Viajan en grupos de decenas de personas, trasladándolos en camiones hacia puntos de colecta. Durante el día piden dinero. En la noche recurren a un alojamiento pagado por alguien a quien los propios trabajadores de la mendicidad no quieren o no pueden identificar. Aquiles Montaño Brito, jefe del movimiento de antorchista en Puebla, dice que su grupo no es responsable histórico de imponer la costumbre de campesinos de ir al DF a ejercer la mendicidad. Ellos lo hacen porque les gusta. El hecho es que hay alguien responsable que tendrían que hacer los gobiernos para localizar a quienes reclutan a esos menores de edad y los usan con fines de mendicidad, antecedentes de acciones en el mundo existen. Y es muy común, albino, ver a estos niños, porque es común, que anden en la calle con sus caritas sucias, con el moco muy común de fuera. Esto es producto de que traen enfermedades virales o bacteriales. El moco es el anuncio de un problema de salud, cosa que no es tratado. Se le ve en su cara siempre llena de mugre, y la mugre no es nada más que bacterias en su cara. Niños durmiendo en las espaldas o rebosos de las mamás. Niños creciendo en los cruceros, con muchos peligros a ser atropellados. Señoras maltratadas. Pocas y raras veces vemos al esposo, porque el esposo tiende a ser eso, el administrador. No tienen derecho a ser tratados en un seguro social, en un Issste, porque son vistos con tono en... como despectivamente. Son los invisibles de México, albino. Sí, es la gente que nadie ve. Es la gente que nadie ve. Y que todos los vemos, curiosamente. Y es esa gente que la señora Rosario Robles, recurre a sus comunidades, y donde les lleva frijoles y papas. Y ella piensa que con eso ya cumplió. Y es con ellos, con los que el José Antonio Mir, creó comunidades indígenas inexistentes. Donde llevó muchos recursos, no sé para qué. Que cuando ya le empiezan a buscar, no existen. Y ese dinero lo triangularon, ya sea para campañas, o para echárselos a los dos bolsillos. O sea, aparte de eso, se han enriquecido los gobiernos de la mendicidad. La mendicidad ha sido un gran negocio para ellos. Les conviene que haya mendicidad. Y después, como estos señores de Comantorcha Campesina, después los usan con fines electoreros. Porque lo hacen que son buenitos. Yo te ayudo, yo te llevo, te doy alojamiento en el Distrito Federal, algo que te ganes un pesito. Y está documentado, que un niño, en dos horas, en estas áreas conurbadas, saca hasta 300 pesos. Y todos pensamos que son para ellos. No. El 90% llega a él. Señor de Antorcha Campesina. Y vengase para acá. Y nomás le deja lo mínimo. Le da alojamiento. Y los ponen a trabajar de esa manera. Y es por eso que nunca vemos a una persona de ese tipo que salga hacia adelante. Siempre los vemos en ese, en ese rubro de la mendicidad. Así es. Fíjese usted que en la, tiene usted en pantalla a Carlos Urzúa, ahí en la Cámara de Diputados, donde dijo, aceptó que va a ser difícil revertir en el corto plazo esta situación, pero que hay toda la intención de atacar, porque ya no queda de otra. Es inmoral que sigamos ejerciendo el presupuesto federal en beneficio de ciertas clases sociales, sino de otras. Una de las formas de paliar esa indigencia será bajo parámetros de austeridad republicana, pues los ahorros serán redireccionados a grupos que viven en la indigencia. Al presidente electo le gusta decir austeridad franciscana, pero será lo suficientemente grande que quizás los vamos a sorprender. Destacó. Vamos a tener un gobierno extraordinariamente austero, pero muy eficiente y eficaz. Urzúa les pidió a los diputados ayudar al próximo gobierno, mejorando el presupuesto de egresos que les mandaremos, que será el 12 de diciembre. Por su parte, Mario Delgado, el líder de la bancada de Morena, le pidió a Carlos Urzúa eliminar el ramo 23, que tiene que ver con las previsiones salariales y el cual ha sido utilizado de manera discrecional, además de aclarar que la legislación debe acabar con los moches. Ahí estuvo también el subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuáles son estos factores que menciona Carlos Urzúa? Bueno, el quitar los llamados programas, por eso se va a llamar Secretaría del Bienestar, lo que es EdeSol, lo que es, ¿por qué han servido para llenar los bolsillos de funciones corruptos? Pues mire, usted seguramente los ha visto lo que platicaba Carlos en las esquinas, afuera de centros comerciales, los ha visto en los cruceros, los ha visto en todas partes. Esa es la gente invisible para el gobierno mexicano que solo hay pobreza extrema y hay pobreza hacia secas. Es decir, los segmentan según les conviene. Esa es la fraseología de los tecnócratas y de los llamados neoliberales. Ahora han pasado a ser conservadores, maldita sea cómo les ponen nombres, pero esta gente invisible que por lo general se ubica en sectores del sur y sureste del país, pues tendrá un boom bastante atractivo en los próximos años. En el corto plazo, corto, mediano plazo debe mejorar las condiciones del sector sur y sureste. ¿Por qué? Porque todo lo que se han robado, las ratas que todavía están hasta el día de hoy en el gobierno y que tienen sus días contados, Carlos Federico, este dinero se va a redireccionar hacia programas productivos, pero de adeveras. Tanto que han cuestionado al Tren Maya, tanto que han cuestionado sembrar árboles para reforestar las zonas selváticas del sur. Y que el indígena se quede a trabajar sembrando sus árboles y después cosechándolos. Así es. Para que no recurra a la mendicidad. O a la indigencia, que es parte de esos sinónimos. ¿Por qué? Porque van a tener un sueldo decoroso. Aparte son árboles maderables, frutales. O sea, no está descabellada. Es correcta la aplicación del recurso. Pero ya ves la gente. ¿Por qué no se meten a consulta el Tren Maya? Como le están haciendo con el aeropuerto. Con el aeropuerto de Texcoco, maldita sea. Es que esto es un proyecto sí con una inversión muy fuerte, pero que tiene una finalidad. Y la finalidad es ayudar a todo el sector del sur a que tenga mejores condiciones de vida, que tengan empleos, porque va a detonar muchos, bueno, quizás millones de empleos. Pero eso no les va a dejar dinero. Es que este gobierno no viene con la rapacidad que conocemos del actual prianato. Que está viviendo sus últimos estertores de muerte. Porque, pues, bueno, les quedan, ¿qué será, Carlos? 18 y 30, 48 días. Ya, ya se está acabando. ¿Y sabe de qué se preocupan los medios de comunicación, las mesas de análisis? Es increíble. ¿Y quién va a cuidar a Peña Nieto después del día, a las 12 de la noche, pasando a las 12 de la noche? ¿Quién lo va a cuidar? Pues que nadie lo cuide. ¿Cuál es el problema? Porque ya no va a haber Estado Presidencial. Estado Mayor, ya no va a haber. Desde las 12 de la noche del día último de noviembre. ¿Y quién va a cuidar Andrés Manuel? ¿Quién lo cuida? Por sus gaviotitas. Ahí lo van a traer alrededor. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, está planteado, no podemos seguir, como dice Carlos Osúa, con esta situación tan penosa, donde nuestros conciudadanos del sur están en, le llama indigencia, le llama mendicidad. porque eso es lo que hay. Ahora bien, Albino, ¿cómo nuestros políticos saben ver la mendicidad, saben ver el problema, pero nunca dan la solución? Ramón Amieva, que es el que ahorita sustituyó a Mancera en el Distrito Federal, también tiene aquí este, donde da un comunicado sobre la mendicidad en el DF, dice palabras más, palabras menos, al final. Nosotros estamos pidiendo que es urgente que las brigadas incorporen DIF y Procuraduría, porque lo que están haciendo es un delito. Por niño, llegan a obtener unos 300 pesos en un par de horas y los exponen a enfermedades, accidentes, robos y hasta violaciones, agregó Amieva. Y eso es todo lo que dice él. Y siempre dicen el problema. Pero nunca dicen cómo hay que hacerle para que... ¿Cómo padrotean a esas personitas? Maldita sea, este es el país en el que nos ha tocado estar y necesitamos cambiarlo entre todos, porque esta gente sí merece vivir. Y así puede escuchar a Rosario Robles cuando... Ah, no, hasta lloran, son actores. Existe esto, existe el otro, pero nunca atacan las causas de las personas, nunca van a sus comunidades, les crean su ambiente, les respetan su idiosincrasia, para que ellos ahí sean felices tal y como su cultura lo dicta. Carlos, son los... son el sistema clientelar del prianato. Así es. Esa es la gente que han explotado electoralmente durante tanto tiempo, ya no lo pudieron hacer esta vez. Bienvenido, nuevo gobierno, ya llega, por favor, que esto está cada vez peor, Carlos. Sí, escuchar esta bola de políticos, pues no es nada más que atolito con el... Es lo mismo, es lo mismo. Está informado usted en Conexión MX. Querido Carlos, vámonos. Albino, vámonos riendo, amigo de Conexión MX, no se le olvide darle like, compartir esta especie de videos que haga conciencia con el pueblo de México y no se le olvide que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!